Isai Rey Sami Evo 21 Yeah Por mucho tiempo un querido detenernos Pero invencibles somos en él Por más que quieran no van a poder No van a poder Yo soy el canal de salvación Dios entrego en mis manos El mensaje de redención Escrito tengo que esto vive en las paredes de mi corazón Como graffiti con el aerosol La música esta viva esperando ser bien usada Para confrontar para romper sistemas Para ver vidas transformadas Con estos temas Sino en busca de fama Sino haciendo efecto con remas Se necesitan corazones valientes que la diferencia Marquen por encima de los esquemas Mucho dándole mal uso a la pluma Pero en realidad quieren ser como Maluma Voy a ser productivo Han querido debilitarnos Pero con antorcha Nos pusimos en la brecha Cazando al enemigo de izquierda a derecha Anda como el león rugiente Pero se vuelve un angora si se pone al gigante de frente Hey! Somos el movimiento Y sabes que? Pues vamos en ascenso Vamos en ascenso Somos el movimiento Nadie nos puede parar Somos el movimiento Al nos levantar Contra toda oscuridad El movimiento Tengo con más energía que piping Haciendo música con sentido No solo para que salten o bailen Si no te gusta el stop dale Andamos con Tokyo Tenemos al enemy pidiendo O acopio Mi gente resistencia Vamos a la calle Escuchamos el llamado de emergencia Sin debilidad Quinto nos acompaña Nos reveló lo confidencial Y conocemos la fragilidad Y vamos por los míos y los tuyos Somos unos acabó el orgullo Somos unos dejando huey en los corazones Trastornando mis generaciones Trayendo convicción con nuestras canciones Cuestión de reino a lo que se supone Somos el medio que a su voz es audible Condicionado que si creemos y guerreamos lo imposible Se vuelve posible Seamos luz que refleje potente e invencible Reflejemos el amor de Dios irresistible Dejemos de ser una generación invisible Y hagamos un cambio que será irreversible Viel hasta la muerte Pues en su venida yo quiero estar accesible Somos el movimiento Nadie nos puede parar Somos el movimiento A nos levantar Contra toda oscuridad El movimiento pa' BYE BYE Gracias.